Estados Unidos para firmar un convenio de colaboración con el señor gobernador y también un programa de becas para los estudiantes sinaloenses. Los estudiantes sinaloenses podrán estudiar en esa universidad con un trato preferente como residentes y por menos de 100 mil pesos podrán estudiar una licenciatura, una maestría o un doctorado. Es el primer convenio de muchos que vamos a tener y ya estamos hablando con varias universidades de California.